He tratado de olvidarte pero no he podido, cada día te quiero más He soñado tantas noches, ni en mis sueños te puedo olvidar Porque en mi mente siempre estás tú, déjame amar a otra mujer Dime cómo hacer para olvidarte, dime cómo hacer para no llorar Déjame querer como te quise, déjame volverme a enamorar Dime cómo hacer para olvidarte, dime cómo hacer para no llorar Déjame querer como te quise, déjame volverme a enamorar He tratado de olvidarte pero no he podido, cada día te quiero más He soñado tantas noches, ni en mis sueños te puedo olvidar Porque en mi mente siempre estás tú, déjame amar a otra mujer Dime cómo hacer para olvidarte, dime cómo hacer para no llorar Déjame querer como te quise, déjame volverme a enamorar Dime cómo hacer para olvidarte, dime cómo hacer para no llorar Déjame querer como te quise, déjame volverme a enamorar Arme volverme a enamorar